tenemos un periódico lo vamos a poner en la mitad para poder hacer un molde de la corbata la ponemos a la mitad y la vamos a cortar calculamos más o menos el grosor de lo que va a ser una corbata para niñas más o menos va a ser este ancho con la costura entonces está perfecto calculamos el largo doblamos la esquina la marcamos bien y luego la cortamos vamos a doblar dejando un espacio doblamos en la mitad para poder este marcar la línea central procedemos a doblar los bordes pero esto nos tiene que quedar en forma diagonal así que vamos a doblar un poco más ancha la parte superior para que nos quede una diagonal marcamos para fijar los bordes como vemos está quedando de forma diagonal lo marcamos queda de la siguiente forma tenemos listo el molde y ahora vamos a probar en el papel para ver cómo nos va a quedar el tamaño real vamos a tener en cuenta los bordes de costura los bordes de costura un promedio de dos centímetros un promedio de dos centímetros un promedio de dos centímetros fijamos bien las líneas y en la parte inferior en este lugar vamos a tener en cuenta el borde de los dos centímetros con respecto al centro y vamos a marcar una línea esta va a ser el borde de costura la vamos a doblar para simular que realizamos la costura y nos tiene que quedar bien cuadradita la doblamos y es así como nos tiene que quedar nuestra corbatita la giramos para ver es así como nos va a quedar en la tela este es el molde yo lo hago de esta forma bueno me parece muy fácil porque al hacer las medidas y hacer todo eso a veces nos complicamos y yo lo hago de esta forma y yo lo hago de esta forma la que me parece muy fácil y yo